Es que este tipo de denuncias tienen alguna cabida, porque hay una percepción generalizada que en nuestro país, y tú como abogado lo sabes bien, la justicia favorece generalmente al más poderoso. Pero ahora... Estos grandes estudios de abogados siempre son sospechosos de ejercer influencias, de favorecer... ¿Tú crees que por 30 mil dólares vamos a ensuciar nuestra imagen? No, quizá no, pero todo el sistema judicial está plagado de denuncias de esto. Justamente, porque el poder judicial en el Perú es permeable a las presiones de los grandes estudios. ¿Pero qué tiene que ver el poder judicial, Mabel? ¿Qué tiene que ver? A ver, por Dios, entendamos. Es que por eso recurren a los estudios de abogados de este tipo. O sea, que hay, más allá del caso concreto, digamos, hay una percepción... Pablo, no. Entonces tú quieres... Que hay una percepción de que los negocios se trabajan y la presión al Poder Judicial, al municipio, se trabaja como subterránea. ¿Tú quieres mi respuesta o la respuesta que tú gustas? No, lo que te quiero decir es que... Yo no... O sea, si quieres una respuesta como tú gustas, no te la puedo dar. No, 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 claro. Entonces, de hecho... Pero te estoy contextualizando el tema. O sea, ¿por qué hay sospechas? ¿Por qué estas denuncias calan? Porque no es solamente, este... Hay, digamos, una percepción... Es la primera vez en 13 años que nuestro estudio tiene un reclamo de este tipo. Ya, pero tú mismo me has dicho que te han hecho seis denuncias. Sí, pues. ¿Por qué tantas? Por la campaña... Es que no, pero hay unos elementos... No, pues. En una denuncia tampoco no se hace... Pero, Mabel. Sin nada, ¿no? Por ejemplo, en este tema del lavado de activos. A ver, ¿qué tengo yo que ver con el lavado de activos? ¿Tengo algo que ver? Ay, yo te pregunto. O sea, si mañana yo digo que tú eres una criminal porque se me antoja... Pero si haces una denuncia en el Ministerio Público es porque tienes que tener algún elemento objetivo. No, Mabel, tú eres periodista de antaño. ¿No te das cuenta que hay un marco político por el cual arruinar? Por supuesto, por supuesto. Es obvio. Entonces... Y es más, como tú mismo dices, este señor denuncia ahora. Acuérdate de Open World. Denuncia ahora y no denunció antes. Acuérdate de Open World. Open World. 2007 fue el hecho. Y sacaron la denuncia en el 2010 cuando postulé. Entonces, por favor, ubiquémonos en ese contexto. Entonces, no se trata... En el Perú somos, así como me dices, lo presumo, en el Perú, insultar, bajarse la reputación ajena, denunciar por denunciar... Es costumbre. Es deporte nacional, por favor. Entonces, ¿qué tengo yo de lavado de activos? Yo me compré un terreno en el 2001. Yo me compré un departamento en el 94. Yo me compré una casona en el 2005. Me compré un departamento en el 2011. Todo con financiamiento bancario. ¿Dónde hay lavado de activos? Por Dios. ¿Dónde hay? En el tema ese de... El terreno en Altos Iguas. La bahía, zona B. El señor Zúñiga... El señor Zúñiga viene y nos busca. No a mí, a la empresa. Señores, ayúdenme a gestionar un negocio para hacer de esto una plataforma de servicios industriales. Perfecto. Va a costar tanto, tanto, tanto. El señor no tenía dinero. Le habilitamos dinero. Y el señor Zúñiga... Y el señor Zúñiga me dice, resolvamos el contrato. ¿Ok? Yo paso eso a mi directorio. No a mí. A mi directorio me dice que pague la penalidad. La penalidad era monstruosa. No tenía cómo pagarla. Entonces, como eran conocidos míos, le digo, páganos en el terreno 50 mil dólares. Punto. Y eso fue, ¿dónde está lo irregular? Se ha pagado la alcabala, se ha pagado el impuesto. Entonces, decir las cosas, Dios mío, yo me siento, me sorprende que decir las cosas... Lo que aceptarás es que no es usual que una persona de 43 años, esta edad, tenga una fortuna, si tener una empresa muy, o sea, muy evidente. Pero mi fortuna es para que... Lo que en todo caso probablemente te piden es transparencia, ¿no? Es que ustedes no quieren escuchar. O sea, oyen, pero no escuchan. La cazona que me compré en el 2005 me costó 91 mil dólares. Tú la conoces, donde está el estudio de San Francisco Javier. Eran 1.100 metros cuadrados en Yanaguara. Hoy día eso vale 2 millones de dólares. ¿Qué de pecado hay en eso? Mi departamento que me compré en Caima me costó 44 mil. Hoy día vale 160 mil. El departamento que me compré en Caima me costó 170 mil y todavía estoy pagando. Hoy día me han tocado la puerta para comprármelo en 450 mil. Entonces, ¿qué de raro hay en eso? Por Dios. En todo caso, Javier, si tú llegas a ser presidente regional, la pregunta sería, ¿estarías dispuesto a transparentar? Muchos funcionarios no hacen su declaración jurada de bienes. Si quieres, ahorita te firmo una carta pidiendo el bilevantamiento del secreto bancario. Te la firmo ahorita. Eso sería muy bien, ¿no? Mi declaración SUNAT es excelente. Nunca tengo problemas porque declaro absolutamente todo lo que gano. Pago el 30%. De esos 35 mil soles que gano, el 30% se los lleva la SUNAT. Claro, es así. Porque soy un ciudadano correcto. Por ejemplo, el presidente regional actual... Tú has visto, permíteme, tú has visto que yo tengo algo como interpósita persona, tengo testaferros, todo está a mi nombre. Si yo fuera oscuro... Eso es lo que queremos, claro, transparencia. Si fuera... Te lo pongo de ejemplo, el presidente regional actual y el alcalde, Alfredo Segarra, también cae en eso, no tienen, según registros públicos, ni un metro cuadrado de su propiedad. Así es. ¿Por qué? Ni un vehículo... O sea, que si se mueren, no tienen dónde caerse muertos. ¿Por qué yo sí lo tengo así? Eso no es transparencia. Yo te pregunto. Estoy hablando de javierismo. Ajá. Yo soy javierismo. Yo te pregunto, ¿por qué yo tengo todo a mi nombre? ¿Por qué? ¿Te gusta pagar impuestos? Porque no tengo nada que esconder. Ajá. No tengo nada que esconder. Mis impuestos los declaro una vez al año. No tengo nada de que haber gobernado. Tendríamos tu declaración año a año, de forma transparente. Y si quieres, yo en mi secreto... Mira, yo no tengo nada que... Yo no voy al gobierno regional por dinero. Ajá. Yo voy a servir. ¿Pero qué ha pasado? Cinco denuncias en menos de un mes. ¿Por qué? ¿No es porque estaré primero en las encuestas? ¿No es porque he ganado la primera vuelta? También, por supuesto. Ok, entonces entendamos el contexto, pues, Mabel. Entonces, de hecho... Bueno, pero las denuncias están en fiscalía. O sea, tú vas a tener que ir a... En fin, me defenderé. No, dos en fiscalía, pero cinco en medios periodísticos. Entonces, dos en fiscalía me defenderé porque uno es del tema open work, que ya acabó, ya murió, ahí no va a pasar nada, y el otro es un tema privado. Llevé a los periodistas a la Sunac. Yo mismo, vamos a Sunac a preguntar si esto es irregular. En Sunac, ¿qué le dijeron? No, todo es perfecto. Entonces, aquí se pretende mostrar una imagen de una persona que es transparente. Y tengo 43 años, sí, tengo una pequeña fortuna, sí, pero lo he hecho con mi trabajo y mi esfuerzo. Yo trabajo desde los 17 años sin parar. Soy hijo de madre soltera. Como muchos ciudadanos en Alquipa. Está mal progresar, está mal crecer, está mal emprender, está mal tener patrimonio, está mal tener una pequeña fortuna de pequeño... No está mal, pero si uno entra a la política, eso le obliga a ser mucho más transparente. Yo, mira, mira, nuestro gesto, cuando postulé, fui el único con Jaime Mujica que detallamos estrictamente cuánto ganábamos, qué teníamos, quién más lo ha hecho, por qué no nos dicen qué bien que hayan sido, no, que tienen dinero, por qué no ver lo bueno, por qué no ver, por qué siempre vernos por el lado malo, por qué siempre desconfiar, por qué siempre asumir, si yo soy una persona que pago mis impuestos y vivo de mi trabajo, por qué siempre la desconfianza. De acuerdo. Muy bien, Javier. Última pregunta. El voto nulo tú lo has descartado. No obstante, te hemos escuchado decir que si en este momento desapareciera el gobierno regional por su nula función en la vida cotidiana, no pasa nada. Entonces, no pasaría nada tampoco si nos quedamos sin gobierno regional porque el voto nulo alcanza el 70%. Lo que pasa es que es un análisis funcional en el mío. O sea, es una metáfora, pues, obviamente, ¿no? ¿Qué pasa hoy día? ¿El gobierno regional asiste a las personas? No. ¿Funciona para las personas? No. Pero tiene una función institucional conforme a la ley de descentralización. Pero no se va a caer, ¿no? No, no, no. Entonces, ¿qué hago? ¿Me salgo de la campaña? No, pero digamos, es una opción también, digamos, democrática, ¿o no? Está bien, pues, pero yo pienso que el voto nulo no lo está gestionando el propio ciudadano. Si no lo están arbolando cuatro o cinco grupos, uno, Veraballón, dos, Cáceres Yica, tres, Jamel Romero, ¿cuánto ha sacado Veraballón? 4.5. Jamel Romero, 2%. Cáceres Yica, 6%. Entonces, si yo entendiera que es un colectivo con una concepción, o sea, ¿cuál es mi pecado para que voten nulo? ¿Que soy un candidato que tiene recursos? ¿Cuál es lo malo de Javirismo? ¿Es que ha estudiado un posgrado y que es un profesional con alguna relativa calidad? ¿Cuál es mi pecado para que la gente no me elija? Pregunto. Bueno, la gente lo va a... Por eso, por eso, o sea, entonces, o sea, si sale un volante diciendo Javirismo es candidato de la derecha, ha dejado de PPK, ha dejado de Dona Solís, ha dejado de tal, ha dejado de cual, el candidato de los bancos, obviamente algunos van a crearlo, no la mayoría, pero entonces... Bueno, para eso estás acá en los medios, para decir tu verdad. Acá hay una posición pues tenenciosa de tres malos perdedores, que yo les invoco, seamos democráticos, así como en la anterior candidatura. Cuando mi candidatura falló, el jurado me sacó, regresé y quedé cuarto, quedé cuarto y punto, bien calladito porque perdí. Entonces, perdí bien perdido. Eso es ir a guía de un buen perdedor, de un buen demócrata, entender que el resultado lo tiene el pueblo. Pero si yo estoy hincando, 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 por un interés personal, para que haya nuevas elecciones, no, no es ético pues, o sea, no es ético. Bueno, pero hay también gente que no está necesariamente detrás de estas personas, ¿no? Pero, a ver, ¿quién es? ¿Juventud socialista? No, no, ciudadanos, independientes. ¿Pero por qué? Porque hay un problema, y yo quisiera hacer una reflexión contigo. ¿Cuántas veces has hablado? Pero es una opción, Javier. No, está bien, Mabel, pero escúchame una cosa. Yo te digo una cosa. ¿Javier Ismo es un terrorista? No, claro. ¿Es un delincuente? ¿Es un sinvergüenza? Es un candidato. Es un candidato que tiene algunos rótulos que le permiten, que permiten gobernar bien la región. Entonces, ¿cuál es mi pecado para promover el voto en uno contra mí? Pero es que es parte del debate político. Por eso, pero... Hay posiciones de todo tipo. Yo entiendo que el debate debe ser ideológico y problemático, pero no personal, porque acá se está generando un ataque personal insistente, el cual yo rechazo porque ya la guerra sucia es excesiva. He encontrado volantes en Cayoma por toneladas, volantes en la vía de evitamiento por toneladas. Entonces, nosotros esperamos ganar esta elección, porque no solamente estamos compitiendo con una cantidad, estamos compitiendo con muchos sectores de la prensa, con alguna gente que promueve el voto nulo. Y bueno, ojalá que así, como quieren democracia algunos que votan el voto, ojalá que respeten la decisión del pueblo desde siete elecciones, cualquiera que sea. Y ojalá, un mensaje al ciudadano con cariño, ojalá nos apoyes marcando el arbolito. Muy bien. Gracias, Javier.